Música Arrobanos y arrobanas, sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal Y hoy estamos en un video que estaba buscando alguna forma de traer al canal Buscando la excusa perfecta para hablarles de esta armadura Y este video va a ser solo eso, va a ser hablarles de qué es esta armadura Por qué es la mejor armadura del juego y por qué apareció así tan de la nada La armadura que están viendo ahora en pantalla se trata nada más ni nada menos que la armadura de Ira O la Rage Armor del Monster Hunter 4 Ultimate Sí, es del 4 Ultimate ¿Y por qué estamos en el Portable 3? Estarán preguntándose ustedes Bueno, para empezar, no es Portable 3 porque tengo la espada y escudo de Lagiacruz Y ustedes saben que Lagiacruz no está aquí en el Portable Y además tenemos a la encargada del 4 Ultimate aquí en la casa Así que creo que hay muchas cosas random en este minuto que están ocurriendo Así que primero que nada, descartar que es Portable 3 este juego Segundo, no, no estamos en Portable 3, estamos en Monster Hunter Generations Aquí en Generations, como sabrán, están todas las colaboraciones, todas las armas, todas las armaduras Todo lo de las sagas previas está en el Generations Por ende también, la mayoría de los eventos que había en Generaciones pasadas están en Monster Hunter Generations y Ultimate En este caso, tenemos hasta, tenemos aquí, de hecho, todas las colaboraciones de Bucky Tenemos la colaboración del P3 que tiene a Bucky Tenemos la colaboración del Double Cross que tiene a Bucky O sea, del Cross, del Gen, base Y tenemos la colaboración del 4 Ultimate Pero colaboraciones aparte, esta en particular Es la más llamativa y la que de seguro a muchos de nosotros Como jugadores de Monster Hunter nos ha captado la curiosidad Pues no podría ser ni nada más ni nada menos que una colaboración con Square Enix Una colaboración directamente con Tetsuya Nomura La cual nos trae esta armadura, la armadura de rabia o la armadura de ira Según la traducción de cada game Y en su defecto para la versión femenina Que la estaré poniendo seguramente en pantalla La versión de la armadura de Anath Esta armadura fue una colaboración que tuvo Square Enix con Capcom Específicamente en Monster Hunter 4 Ultimate Como estarán viendo en pantalla ahora seguramente estaré poniendo imágenes sobre la colaboración en 4 Ultimate Así que si tiene tanto el Monster Hunter 4 como el Monster Hunter Generations Pueden tener esta armadura sin ningún tipo de problema Como sabrán Square Enix es una empresa de desarrollo y publicación y distribución de videojuegos Conocida por su franquicia obviamente como Final Fantasy, Dragon Quest y Kingdom Hearts ¿Por qué les comento esto? Resulta que el 12 de octubre de 2014 se anunció una colaboración exclusiva con Monster Hunter 4 Ultimate Pero no está presente en la versión 4G El cual incluye el conjunto de armadura y arma del Palico creado a partir del Guerrero de la Luz del Final Fantasy Y un conjunto de armadura diseñado a partir de Diabolos y Bahamut Así como una espada larga Todo diseñado por el mismísimo Tetsuya Nomura Entonces, la que sí era conocida era la armadura del gato La del Guerrero de la Luz Que también la estaré poniendo ahora mismo en pantalla Junto a ello también, junto a esta collab Se hizo una armadura Una armadura, perdón Una figura Play Arts Key Para el diseño del cazador que había diseñado Tetsuya Nomura Junto con su arma O sea, ahí será una figurita de acción Que la pueden comprar aún, creo Yo la he visto en páginas bastante random Como desde Ebay hasta AliExpress La he visto la figura Así que creo que aún se puede conseguir Pero el valor es sólo para coleccionistas Más que nada por la curiosidad Estaría como interesante tener esa collab De hecho estaré poniendo imágenes de toda la info que he sacado de la wiki De la Tetsuya Nomura collab Del 2014 Ah, bueno, la que he visto de un bootleg La figurita Buah Me estáis leciendo que la katana es una Una ref a Angeal Mira, vamos a ver la katana ahora mismo No sé si me la puedo hacer Pero creo que no Vale, es una Longsward La cual se llama Esta misma Ala del juicio El ala de una todopoderosa deidad Hecha arma Capaz de apaciguar cualquier calamidad Como ven su estadística Bases son bastante interesantes Tiene 5 de elemento dragón Eso quiere decir que hace 0,5 de elemento dragón real 40% de afinidad Que es bastante bueno Si lo piensan Y 103 O sea, 130 de raw declarado 2 ranuras Y... Buah Espectacular Ah, está al revés El diseño de la... De la... Claro, ahí está No le puedo hacer más zoom De hecho, ustedes no lo están viendo esto Porque soy bacán Lo saqué, me cago en todo A dolor Vale, ahora sí Bien, este sería el diseño de la... De la katanita Esta sería No sé si se alcanza a ver bien Pero bueno, no le puedo hacer más zoom Eh... Pero ahí tiene la cabeza del... Sephiroth Ahí la tiene Es una referencia pero brutal Y una oda a la franquicia Final Fantasy Completa Es muy brutal La armadura Y el arma también Como ven tiene ahí sus... Como sus parchecitos Bueno Si me permite Ahí tiene sus parchecitos en el mango Para poder tomar el ala Y esto literalmente responde A la pregunta de Cómo serían las armas y armaduras Si se farmeasen Con Materiales de monstruos De Final Fantasy La armadura se puede subir de nivel No sé hasta qué punto No sé qué tanto se puede mejorar La armadura Aquí la estamos viendo Full En esta pestañita Vamos a hacerle un poquito de zoom Subimos O sea Bueno El subir es bajar Y el bajar es subir Todo random aquí Eh... Bastante bonita la armadura A mí personalmente Me gusta mucho Es una armadura que... Cuesta farmearla Cuesta Vale Ahora veremos la armadura Por piezas Tengo los gatos Porque donde Cerra el emulador Se reinició todo Así que... Eso Eh... Veamos la armadura por pieza La armadura de la ira Es... Completamente... Y... Nada más Se puede personalmente Combinar con algún... Cinto Alguna cintura Que tenga... Eh... Una habilidad buena Que acompañe La habilidad de set De esta armadura Que son cuatro partes Sin... La... Cintura Efectivamente Podríamos ponerle Alguna cintura Que nos dé Torso incrementado Para aumentar La habilidad Ya de por sí Que tiene la... La armadura Bien Aquí las descripciones Que nos pones Cada parte Y cada pieza Son muy curiosas Por ejemplo En el yelmo de la ira Tenemos que es un yelmo Que da cobijo A un oscuro poder Al observarlo Uno se ve Envuelto en tinieblas La cota De Maya Dice Maya queda cobijo A un oscuro poder No hay luz capaz De penetrar En su oscuridad Los brazales de ira Dice lo siguiente Brazales que cobijan A un oscuro poder Hacen postrarse Ante ellos Incluso A los señores De la guerra Las grebas Dicen Lo siguiente Grebas que dan cobijo A un oscuro poder Trasladan al portador A un mundo En el que reina el vacío Todas estas son piezas De la armadura De maestro espada Las de artillero No he visto Que habilidades dan Da exactamente Las mismas habilidades Da oído Poder Y da duración Sin mantelación Analicemos las habilidades Vale Nos da tapón de oídos Que es la habilidad Que anula La típica Anula los rugidos De monstruos Grandes Ya nos da Tapones Más uno Lo que digo yo Es que si podemos Tener Una cintura Que nos aumente Torso Podemos llevar Esta habilidad A un siguiente nivel Tiene poder oculto Que es una habilidad Que te da poder Durante un tiempo Limitado Bajo ciertas condiciones En este caso El poder oculto Es la misma habilidad Que lo que nos da La armadura de Sinogre En el portable Thor Que es una habilidad Que se activa solamente Cuando recibimos Una cierta cantidad De daño Entonces No es una habilidad Muy buena Que digamos En ese sentido Para subir el daño Es muy Muy equis De la habilidad Y por último Tenemos Duración Pero en este caso Es negativa Lo cual Afecta el tiempo En el cual Nos duran Los objetos Vale decir Que si la tenemos En negativa Los objetos Nos durarán Mucho menos De lo que nos duran Normalmente Los efectos activos Como El buffo de ataque Y todas esas cosas Nos tomamos Van a durar menos En cuanto a habilidades Si lo analizamos Desde un punto de vista Críticos Es muy mala Esta armadura Salvaría solamente Por tapones Y quizás Poder oculto Si la sabes usar El normal De los casos Esta armadura No es Como Recomendable Para Jugar así Completamente En serio Para el rango bajo Creo que estaría bien Por el tipo De la colab Que es Pero No es como Una armadura Que yo recomendaría Y diría Wow Esta armadura Es la Bastocha La más La más Mamadísima El arma Si que puede Tener algún Uso interesante Por sus dos ranuras O sea Buah Brutal Pero Yo creo que Esta armadura Yo la utilizaría Para el Trasmog He visto por ahí De que armaduras De colaboraciones No se pueden hacer Trasmog Pero También he recibido Información De que si Si se puedan hacer Trasmog Con armaduras De colaps Entonces Como que Me quedo Como en la duda No se si Esta funcionaría Para Trasmog Pero en principio Debería poderse Como cualquier otra armadura Así que Y además Como acá En double Están En japonés Los eventos Es como complicado Saber de que son Los eventos Por ejemplo Este es de No se Este es de VSJ Este es el de Jump Muy vagamente Se cuáles son Este menos mal Dice Jump Si no No sabría Igual los de VSJ Son los más notorios Aquí está El de DMC El de Devil May Cry Pero Este en particular Lo que están viendo aquí Que es un evento Que está muy oculto aquí En la cuarta página Nos da El siguiente Esto sería Lo que nos Tocaría cazar En esta ocasión En este evento Es un débil Yo La misión es bastante Normalita Si te fijas No destaca por nada Además de que No está marcada Así como Wow Como una colaboración Como No sé Nos pone Square Enix O algo así Simplemente Una Misión Japonés Bastante Escondida Pide RC8 O superior Esto ya es rango alto No hay más detalles Una misión De cazar Un de Vil Yo Hiper En la fronda arcaica En la noche Se dispone de 50 minutos Y cuesta 2200 Zenys El recibirá El contrato De esta misión Como recompensa Recibiremos 21600 Zenys Y si completamos La submisión Recibiremos Una recompensa De 2700 Adicionales A la recompensa Principal Esta misión La estuve farmando Con los chicos Del Discord Con Andoru Con El Pun Con Yumi Entonces Fue una misión Que me tomó Bastante tiempo Hacerla Para tener El set Completo Es por esto Que a lo mejor La armadura Y el arma No No son tan Conocidas Porque es una misión Que es más o menos Extraña de hacer Y además Cuesta Cuesta bastante Hacer esta misión Yo personalmente Les recomendaría Hacérsela Solo si Ya son Rango G En este caso Y hacer rango Maestro Y están buscando Alguna armadura Interesante Para el Trasmo Puede ser Una buena Recomendación Hacerse esta Misión En ese rango Para que se Le sea un poquito Más fácil Y más llevadero De lo contrario Personalmente Encontraría Que es una misión Que no Merece tanto La pena Hacerla Antes Sobre todo Por las habilidades De la armadura No es como rentable O sea Al rango En el que Esta misión Es desbloqueada Tenemos mucho Mejor armadura Para hacernos Incluso Tendríamos Mucho mejor Armaduras En rango G Así que Armadura Si o si Si se la hacen Al rango Bajo La van a tener Ahí Guardada En el baúl Y no la No la van a sacar Pero por el lado Positivo La van a tener Desde antes Para hacer El Trasmo Entonces Sería Desbloquear El Trasmo En el Respectivo Rango Luego de Haber vencido Al jefe Del gremio Y Podrán Hacerse La armadura Sería Su primera Armadura Trasmo En algún Set Bueno Que quieran Ustedes Añadirlo En mi caso No tengo Ni set Bueno Ni Trasmo Así que Saludos Jaja Y así que Aquí estaríamos Generating Ultimate Es agradable Estar de vuelta Aquí en Double Cross Al fin Puedo Creo que Jugar A una Calidad Más o menos Decente Diría yo Como siempre Si les gustó Este video No olviden Dejar su Buen like Comentar Y por supuesto Suscribirse Para no perderse Mis próximos Videos No solo Suelo Subir Videos De guías Análisis Y hablando De armaduras En general Sino que También A veces Suelo Hacer análisis Y videos De opiniones Bastante Random Sobre Algunos Temas Que han Surgido En la Comunidad O Alrededor De Ciertos Juegos Que sean De mi Interés Como siempre Les dejo Invitados A unirse Al servidor De Discord Como mencioné Anteriormente Donde estaremos Jugando Monster Hunter En la Plataforma De Citra Ya que Nosotros No La mayoría De acá No tiene 3DS Y los que Tienen 3DS Pues Bueno Disfrutan Jugar Con la Gente De Switch Pero De momento Nosotros Somos Humildes Y no Tenemos 3DS O Terrible Dicho esto Espero Que nos Volvamos A reencontrar En una Siguiente Ocasión Y te Mando Un besazo Un Arte Psicológico Y no Soy Dross Pero Te Deseo Muy Buenas Noches Chao Chau Chau